LOMSIS, que en español significa Tierra de Tejones. Cuento a nuestros abuelos que en Oxicha abundaban los tejones y se comían los cultivos en una sola noche. Esta región está ubicada en la Sierra Sur, perteneciente al distrito de Pochutla del estado de Oaxaca, donde los hombres y las mujeres trabajan cultivando el maíz, el frijol y cosechando el café. Las mujeres utilizaban el huipil, el satí y actualmente utilizan la blusa y falda de manta, adornados con hilo de color rojo y teñidos con conchas del mar. En la cabeza llevan dos trenzas con listón rojo, en la cintura un ceñidor rojo, pies descalzos, un reposo. Los hombres portan un sombrero panza de burro en la cabeza, camisa, calzón de manta, ceñidor rojo y pies descalzos. Bajo el brazo llevan una red. Los hombres de Oxicha surgen en los fandangos, en la pedida de mano, al finalizar el techado de una casa. Esto es amenizado por un violín, una guitarra, un cántaro y un costal de Totomosle, que con el tiempo se fue modernizando. Los sones son el pueblo viejo, el triste, la chikatana y el pájaro chismoso. El son siche es un baile molesto, donde las mujeres se hacen de rogar y después de tanto ruego, el hombre le pega un jalón de brazo. La pareja durante el transcurso del baile no se mira. Son como los tejones, tímidos y penosos. El club de danza San Caninale, gente que baila alegre, tiene el honor de presentarles los sones de Oxicha. Son como los tejones, tímidos y penosos. 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 ¡Gracias por ver! 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 Ellos son Vamos a suplicarle a los niños Que no se suban al frente Para evitar accidentes Que nadie se suba por favor Para evitar accidentes Y ahí está Y es característico De la zona de la Mixteca El tejido de la palma Y por supuesto los sombreros Que en esta tarde Pues hacen mucho bien Para aquellos que no traen sombrilla O demás en este sol Que también nos está favoreciendo Claro que sí, ahí está La región de la Mixteca Representando a Guajuapan de León Pedimos también a una pareja De la delegación de Guajuapan de León Se acerque al estrado Donde se encuentra el presidente municipal Para que pueda recibir Su reconocimiento Por la participación en esta Gelaguetza 2014 También a los asistentes Y que se encuentran En la parte posterior Del templete Donde están bailando Las delegaciones Les pedimos Puedan abrir espacio Para que puedan bajar Y puedan subir Bueno, pues estamos Hablando desde aquí De este lugar La pilastra Se está dando cita El evento De lunes del cerro Con motivo De las fiestas De la Gelaguetza Estamos viendo el colorido El ambiente El ánimo de toda la gente Que está aquí En este lugar Los que están por allá En casita Los invitamos A que pasen a ocupar Un lugar Para que ustedes Disfruten De este gran evento De este baile Que se están realizando De diferentes delegaciones Como es el Espinal San Andornino Casido Velir Velasco Ocotlán Y diferentes partes Que se están dando cita Aquí en este lugar La pilastra Y ya vemos Que se está preparando También La delegación De Jutla De Crespo En donde también Ellos van a participar Bailando Bailando La Gelaguetza Lo que es Este jarabe Que se da En diferentes partes De nuestro estado Que se baila Y tenemos La presentación Pues la De Jutla De Crespo Presente Ya Con sus vestuarios Con Esos colores Que resaltan Aquí En nuestro distrito De Miabatlán De Porfirio Díaz Así es que Vamos a recibirlos Y están listos De Jutla Me estoy recibiendo A la delegación De Jutla De Crespo Y baila Ya llegaron Los de Jutla Con la alegría De sus zonas Pa' que conozcan Ustedes A Oaxaca Y sus regiones Y echenle ánima Compadre Échale ánima Este bonito jarabe Que alegres Les presentamos Saludando a Miabatlán Nuestros vecinos Y hermanos Aaaaaah ¡Gracias! De Jutla venimos todos, la tierra de un hombre honesto, reciban cordial saludo de Manuel Sabino Crespo. ¡Gracias! Ya paramos el jarabe y ahora va, y ahora va lo más bonito y ahora les voy a cantar los versos, los versos del palomito y si la viera le dirá y si no, no, si no, no le diga a usted que me mande mis amores en asa, en asares de café, da la vuelta y vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!